...en las Islas Canarias, Antena 3 Televisión en directo en la marcha del Real Madrid por esta edición de la Copa de la UEFA. Tercera eliminatoria odense de Dinamarca-Real Madrid. Ahí están viendo ya la formación del conjunto odanés que va a formar con Hock en la puerta, Niedergaard, Hemmingsen, Hansen, Schoenberg, Hemmingsen, Karsten Hemmingsen con el dorsal 6, Torben-Sanglid, Visgar, Pedersen, Chami y Torup. En el banquillo estarán Madsen, Hock, Knudsen, Pedersen y Sorensen. La formación del conjunto del odense en el campo. Tenemos ya protagonista Jorge Valdano en el micrófono de David Tejera. ¿Hay algún problema con la señal microfónica de nuestro compañero? Intentaremos, no obstante, solventar... Seguimos teniendo problemas en ahí. La alineación del Real Madrid que va a formar con Bullo en la portería. Quique Sánchez, Flores en defensa, Luis Enrique, Hierro, Redondo al corta, Martín Vázquez, Michel, Zamorano, Laudrup y Amavisca. Para posibles cambios, siendo con el dorsal 12, Cañizares con el prece Butragueño, del que tanto se ha hablado estos últimos días. En la suplencia con el 14, Luis Milla con el 15 y con el 16, Daniel García Lara. Dani, no se diste, Manolo Sanchís, que verá el partido desde el banquillo. También saludar a nuestros comentaristas, a Carlos Santillana y a Jorge de Alessandro. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Una pregunta, yo creo que dirigida a los dos. El Madrid que no tiene que tener ningún tipo de confianza en un partido a priori fácil, pero que después de ver lo que hizo el Odens ante el Kaiserslautern, hay que tenerle cierto temor. Bueno, soy Carlos Santillana. Claro que sí, los partidos de Copa de Europa siempre son partidos complicados. Los equipos juegan a un nivel superior al habitual en sus respectivas ligas. Aunque en principio pensemos que el equipo danés es un equipo flojo, Copa de Europa no hay ningún rival fácil. Y después de haber eliminado un equipo como el alemán, desde luego es una carta de presentación bastante importante. Por lo tanto, el Madrid no se debe descuidar en absoluto, porque si no, se puede complicar la eliminatoria. Yo creo que también Jorge opinará lo mismo, ¿no? Sí, yo lo denominaría un partido que no debe haber sorpresas, buscando como mayor objetivo un buen resultado, pero evidentemente yo creo que las dimensiones del terreno a priori son bastante estrechas. Van a ejercer una gran presión y de ahí que el Madrid saque el gran oficio que tiene en este tipo de competiciones para sobre todo no verse comprendido. El partido que ya comenzó, estamos cerca del minuto uno de juego. Está jugando el Real Madrid a la izquierda con uniforme morado, absolutamente morado, mientras que Lodense lo está haciendo con camiseta blanca, pantalón azul. El conjunto que dirige Kimbrink está ahora presionando sobre el jugador que tiene la pelota. Hay falta sobre Michel. Hay falta sobre Michel que sacó rápidamente el centrocampista blanco. Jugó para Redondo en el centro del terreno. Busca a Mavisca. Balón largo para Lavrov. Cortó rápidamente la defensa de Lodense. Pedersen abre para Heminsen. Tocó Heminsen otra vez para Ulrich Pedersen. Carlsen Heminsen abre a la derecha. Para Niedergaard. Balón de Niedergaard para el camerunés. Alfonso Ami. Ahí está el primer saque de esquina. En el minuto uno y medio. Primer saque de esquina para Lodense. Que ha salido como ya comentaba Jorge Valdano estos días presionando. Sobre el conjunto blanco. Al final es saque de banda. Saque de lateral. Lo va a hacer Niedergaard en largo. Despejará. La defensa del Real Madrid. Está Morano. Sale al contragolpe del Real Madrid. Balón corto. Buscaba a Mavisca. Ahí fuera de juego de dos hombres. Los hombres de Chami y de Ulrich Pedersen. Lodense que ha salido con tres hombres en la delantera. Dorsal número 9 Ulrich Pedersen. El 10 para Alfonso Chami. Y el 11 para Jess Torup. Pero a buen seguro según avance el encuentro. El conjunto que dirige Kimbrink se replegará. Es un equipo de escasa calidad técnica. Pero realmente agobiante cuando no tiene la pelota. Y lo están viendo. La presión sobre el jugador que intenta jugar la pelota en largo. Abrió Fernando Hierro para Luis Enrique. En el lateral izquierdo. Delante de él está Niedergaard. Se va Mavisca. Llegó antes Johnny Hansen. El libre del Odense. Un hombre que actuó con el Ajax. Por tanto un hombre de calidad, de experiencia. En la defensa de este equipo modesto. La auténtica revelación. De la actual edición de la Copa de la UEFA. Recordemos que en la ronda preliminar dejó en la cuneta. Al Flora Tallinn de Estonia. En la primera ronda. Al Linfield de Irlanda del Norte. Y en la segunda. La gran sorpresa. Al Kaiser Lauten. Empate a uno en Alemania. Con tanto de Karsten Hemingsen. Y empate a cero en este estadio. Intentaba jugar a Mavisca. Salió Laszhock el portero en largo. Buscando a las tres puntas. De cabeza cortó Rafael Alcorta. Luis Enrique. No llegó la pelota para Michael Laudrup. Niedergaard. Le persigue a Mavisca. Cortó Luis Enrique. Sale Mavisca. Deja en corto para Michael Laudrup. Sigue Laudrup con la pelota. A la derecha para Rafael Martín Vázquez. Redondo. Toca para Quique Sánchez. Otra vez Fernando Redondo. Tocando mucho balón el Real Madrid. Y falta. La falta de Torben Sánchez. Dorsal número siete. Sobre Rafael Martín Vázquez. Mitchell. Evitó a Ulrich Pedersen. Valón rechazado para Rafael Martín Vázquez. Toca en largo. No llegó Zamorano. Acesión de cabeza. De Johnny Hansen. Ahí saque de esquina para el Real Madrid. Minuto cuatro de este primer tiempo. Es la primera oportunidad para el equipo de Jorge Valdano. Están viendo la repetición. Cómo no llegó Lars Hock. A ese balón que le envió Johnny Hansen. El primer saque de esquina para el equipo que hoy viste demorado el Real Madrid. Va a sacar Mitchell con pierna derecha. Despejo de cabeza Michael Hemingsen. En la frontal la pelota abre Laudrup. Martín Vázquez. Zamorano. Levantó ya el linier. El banderín. Había fuera de juego. Del jugador madridista. En el Odense Estadion. Con cerca de dos grados sobre cero de temperatura. Un intensísimo frío. Minuto cinco del primer tiempo. Odense cero real. Madrid cero. Schoenberg. Deja para Sanguil. Balón largo de Sanguil. Esa va a ser la tónica del encuentro. Ya se lo adelantamos. El Odense. En cuanto posee el balón. Buscará rápidamente a los delanteros. Balones muy largos. Suelen tocar poquísimo la pelota. Y no nos cansamos de repetir la terrible presión. En estos primeros minutos. Quique retrasa para Fernando Hierro. El central blanco que está buscando ya en corto. Rafael Alcorta. Alcorta retrasa para Fernando Hierro. De momento a Madrid le cuesta salir de la zona, de esa zona del terreno. Y que Sánchez le perseguía a Pedersen. A Mavisca. Tiene tres hombres a Mavisca. No obstante, logró centrar sobre Rafael Martín Vázquez. Era un buen balón del de Martín Vázquez para Mavisca. Despejó finalmente. Michael Hemingsen en largo. Recupera el balón del Real Madrid. Redondo. Zamorano. Ese rechace para Zamorano. Le salió al paso Sanguil. Continúa atacando el Real Madrid. Laudrup retrasó. Para la posición de Luis Enrique, que evitó el fuera de banda. Abre Luis Enrique. Balón para Quique Sánchez. Hierro. Con pie derecho para Michael Laudrup. En corto. El danés para el argentino redondo. Avanza Laudrup. Buen balón de Laudrup para Mavisca. Ojo Mavisca. Ocasión para el Real Madrid. Salejo. Minuto seis y medio del primer tiempo. Ese buen balón de Michael Laudrup. Profundo. Buscándola perpendicular. Buscando a José Emilio Mavisca. La repetición de la jugada. Cómo salió Lars Ho. Para atajar esa pelota que intentaba jugar. José Emilio Mavisca. Saque de banda para el Odense. Lateral derecho. Al balón va. Karsten Heminsen. El autor del tanto que eliminó al Kaiser Lauten en la anterior eliminatoria. De un potentísimo disparo. Un jugador de... Una... Gran pierna derecha. El saque de falta de Heminsen. Dejó a Mago finalmente para que fuese Nedergaard. Despejó Hierro en la frontal. Sacó la pelota ya Rafael Alcorta pero estaba en posición antirreglamentaria Ulrich Pedersen. Primero es con pases de partido como se está viendo en Madrid este tiempo de juego. Carlos Alasos Antillana y Jorge de Alessandro. Bueno, estamos viendo un equipo danés que está presionando, está intentando no dejar salir jugando la pelota del Real Madrid. Saben que el Real Madrid es un equipo superior técnicamente y lógicamente no quieren dejar que imponga el ritmo de juego. Por lo tanto, en este momento el Madrid lo que tiene que hacer es intentar mantener la pelota, moverla lo más rápidamente posible y buscar los balones en profundidad en los de Márquez, tanto de Mavisca como de Zamorano. Ya hemos visto, por ejemplo, la ocasión que ha creado Laudru con su gran pase y yo creo que eso es lo que tiene que hacer, intentar mantener la pelota pero moverla rápido porque si no van a estar muy presionados y lo van a pasar mal durante unos cuantos minutos. Bueno, yo creo que en el campo existe una gran presión pero también como denominador una gran imprecisión en ambos conjuntos. Es difícil combinar, se toca y no se progresa porque prácticamente cuando el Madrid intenta tocar no progresa ni tan solo ningún metro. Y esto se puede desequilibrar, como bien decía Carlos, en alguna acción individual, en un uno contra uno rompiendo la presión y provocando la incorporación de un compañero como la diagonal de Mavisca, provocando la mejor ocasión del partido. Ellos simplísimos, un equipo con tres puntas, jugando al segundo rechace y buscando el pelotazo largo. No tienen ninguna transición de ningún tipo, sus centrocampistas o sus defensas buscan el pelotazo largo para beneficiarse de un rebote o de una cabalgada de alguno de sus oponentes. Y preveo también que en el juego aéreo deben ser un equipo bastante fuerte, dadas las dimensiones del campo. Pero poco más es un partido que el Madrid tiene que jugar inteligentemente para no dejarse sorprender, como en este caso, en esa zona, que puede provocar alguna contra fulminante. Está tocando Niedergaard, balón para Ulrich Pedersen en el área, tuvo que salir ante la presión de Quique Sánchez. Le intentaba doblar Michael Schomberg. Michel, por fin consiguió la pelota para el Real Madrid. Michael Laudrup, delante de su marcador, Karsten Hemingsen, le robó la pelota a ras de hierba. Jugando en banda derecha, según ataca el Real Madrid, falta, señaló el austriaco Grafger, el colegiado del encuentro a favor del Real Madrid. El terreno de juego que verán ustedes durante la transmisión es realmente reducido. Hay una escasísima distancia y pocos metros entre el banderín de córner y el borde de área grande. También buscando con esta intimidación, entre comillas, el odense crear problemas al Real Madrid, que no tenga muchos espacios para poder salir en busca de la portería del Arshock. Tuvo que retrasar redondo para Rafael Alcorta. Toca Alcorta para Fernando Hierro, servidos en el graderío, el Madrid, de momento, haciendo su partido, tocando mucho la pelota para descolocar al equipo danés. Palón para el Camerún, Echamí, disparo de Echamí sobre el marco de Paco Bullo, se marchó por el palo derecho sin peligro para el Real Madrid. Minuto 10 de este primer tiempo, odense cero, Real Madrid cero. Si alguno de nuestros clientes encuentra una libreta de ahorro con mejores condiciones, le pagamos la diferencia. ¿Y a usted le ofrece lo mismo su banco? Va a sacar de portería Francisco Bullovena, Jorge Valdano, de pie en uno de los banquillos, el que ocupa el equipo visitante. Un acontecimiento aquí, no vence la visita del Real Madrid. Después de la que hizo en el año 90, recordemos que en esa ocasión en Copa de Europa, victoria aquí, por un gol a 4 y 6-0 en el Santiago Bernabéu, en lo que fue lo que ha sido hasta ahora la mayor derrota de Rodense en competiciones europeas. Hay saque de banda, para el conjunto madridista Luis Enrique, deja para Rafael al corta. Acorta que miró para Fernando Redondo, toca a Hierro, balón para el argentino. Intentaba desmarcarse Martín Vázquez, lo tiene delante. El control de Fernando Redondo, Quique Sánchez puede progresar por banda derecha. Martín Vázquez buena pared para Quique Sánchez. Puede haber saque de esquina, finalmente Grafger señala saque de portería. Balón para el Odense. Estamos entrando en los primeros 15 minutos de partido, de momento el Madrid controlando el encuentro. No ha quedado todavía ninguna ocasión de peligro, descontando por supuesto la de Amavisca. Al poco de comenzar el partido. En ataque el Odense, Torup. Balón para el Real Madrid. Perdió la pelota el delantero danés, Jess Torup. Paco Bullo va a jugar. Intentaba jugar sobre Quique Sánchez. Al final va a optar por enviar largo. El saque de Francisco Bullo. Pamorano. Se adelantó Michael Schomber. A la acción del chileno, Fernando Hierro. Que despejó esa pelota directamente a las manos de Lars Hoog. Michael Hemingsen. Nédergaard. Se marcha el Cameroon Chami por banda derecha. Adelante Rafael Alcorta. Continúa Bachami con el balón, se lo dejó atrás. Recupera la pelota el Real Madrid. Tiene terreno Amavisca. Zambrano intentaba buscar el desmarque en diagonal. Por el lado derecho, Ladrup, largo. La opción para Jonny Hansen. Despejó finalmente Hansen a saque lateral. Avanzó metros el Real Madrid. En esa acción de Michael Ladrup. Un balón profundo para José Emilio Amavisca. Luis Enrique. Se le puede ir la pelota a Martín Vázquez. Inocentemente. Quizá también buscando un compañero. Entregó la pelota a Lodense. Sacó Lars Hock. La presión de Zamorano. Ahora. Sobre Michael Schomber. Se fue Schomber. Pedersen. Toruk. Deja Toruk. Para que toque Jonny Hansen. Alfonso Chami. El error de Chami. Recupera Martín Vázquez la pelota. Mitchell. En el centro del campo. Retrasa para Martín Vázquez. Abre este. A la derecha para Quique Sánchez. Fernando Redondo. Buscó con la mirada a Luis Enrique. Le envió la pelota al jugador asturiano. Amavisca. Otra vez para Luis Enrique. Intentando abrir espacios el conjunto madridista. Redondo. Martín Vázquez. Perdió la pelota. Ante Morten Vizgar. Sale en un tímido contragolpe Lodense. Sting Nédergaard. Le doblaba Géminxen. Despejó de cabeza a Fernando Hierro. Otra vez. En acción ofensiva al Real Madrid. Poco a poco el Madrid está jugando más cómodo. Va ganando metros. La pérdida de presión del equipo de Lodense. Ahí fuera de juego, ahí fuera de juego. No vale la acción. De Fernando Redondo decías, Jorge. Sí, que poco a poco el Madrid se va doliando paulatinamente del partido. Y creo que están cada vez más en evidencia las carencias técnicas de este equipo. Que su único argumento es el pelotazo. Y buscar más que nada el error, más que el acierto, de cualquier acción es ofensiva. Yo creo que si el Madrid mantiene esta ventaja, diríamos, posicional, que fue producto más de, diríamos, de la comodidad que tiene, puede ejercer ya definitivamente el mando del partido. Ahí falta para el Madrid en el casi círculo central. Sacó Fernando y ahora una falta sobre Fernando Redondo. El desmarque de Luis Enrique. Buen balón para el asturiano. El regate ante Steve Nédergaard. Luis Enrique se va. No había nadie. Estaba muy alejado de esa posición de la pelota. Iván Zaborano. Y Amavisca. Ahí ven a Larshoff. 35 años este guardameta. Es el suplente de la selección danesa. Por delante el guardameta del Manchester United. Es Michael, el titular. Y Larshoff, que ocupa casi siempre el banquillo. También recordarán que este guardameta es el que sufrió el hache de gol de Emilio Butragueño en el Mundial de México 86. Era el portero entonces titular. Encajó cuatro goles de Emilio Butragueño en aquella sonada victoria de la selección española en México. Y también estuvo en el 6 a 0 de Lodense en el Santiago Bernabéu hace cuatro años. Rafael Alcorta. Sigue Rafael Alcorta envió ya para Amavisca. El apoyo para Martín Vázquez. Desde el suelo jugó Amavisca para Michael Laudrup. Sigue la jugada, aunque finalmente, mirando al linier, a este hombre, el austriaco Grafger marcó fuera de juego de Michael Laudrup. El banquillo del Real Madrid. Los rostros sonrientes de Dani, de Villa. Santiago Cañizares. Y como verán por esas imágenes, bien abrigados por el frío que estamos sufriendo aquí en esta pequeña pero acogedora ciudadanesa. Hay un golpe sobre Zamorano. Va a ver tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla por esa entrada chileno para Michael Hemingsen. Aunque indica Rasker que no puede entrar la asistencia. Finalmente se recuperó Iván Zamorano. Estamos en el 18.30 del primer tiempo. Bien repetida la patada de Michael Hemingsen sobre el delantero madridista. El jugador sancionado por Grafger. 27 años defensa del Odense en su tercera campaña en este club. Sacó Michel. Balón en diagonal Zamorano. Remate de cabeza. La primera acción sobre portería de Iván Zamorano. Ese remate de cabeza en la falta que sacó Michel. La repetición. El salto franco de Zamorano. Por encima de Johnny Hansen. Aunque finalmente la pelota se fue fuera. Michel. Quique Sánchez. Redondo. Otra vez para Michel. Alcorta. Y de en largo Mavisca. Deja al corta para Redondo. Atención al argentino. Aparece con Iván Zamorano. El rechazo finalmente para Hemingsen. Para Michael Hemingsen. Con la pierna derecha. Deja para Michael Hemingsen en largo. Despejó el central del Odense. El balón será para el Real Madrid. Michel. Y de en largo. Fernando Hierro. Retrasa para el corta. La presión tímida de ahora de Jess Torrup. Sobre el central madridista. Martín Vázquez con mucho espacio. Zamorano. Adelantó Johnny Hansen. Dio el pase de... El jugador de Martín Vázquez. Johnny Hansen. Sale Chamí. El camerunés. De 23 años. Finalmente perdió la pelota. Todo ímpetu. El jugador de colores. El dorsal número 10. Alfonso Chamí. Pienso que hemos entrado en un momento importante del partido. Si el Madrid ejerciera a este dominio total y absoluto. Un poquito más de profundidad. Quizás no conformarse con este, diríamos, dominio total del partido. Buscar el gol. Creo que ellos estarían a merced. Los puntas han perdido a la posición. El morenito que es jugador más incisivo. Tiene que venir a buscar la pelota atrás. Perdiendo toda su posibilidad ofensiva. En definitiva. Yo creo que están a merced. Y el Madrid podría ir a buscar el caos. Ya en este partido de ida. El saque de banda de Nédergaard. Tocó de cabeza Toru. Aunque balones para el Real Madrid. Martín Vázquez. Redondo. Ganó Metro Redondo. Pero se equivocó en el pase sobre Michel. Buen balón que robó la Kike Sánchez. Sobre Ulrich Pedersen. Michel. Y que Sánchez la presión de Pedersen. Le quitó la pelota al lateral derecho del Real Madrid. Y falta. Se dirige rápidamente el austriaco. Advertir a Kike Sánchez. De la acción. Aunque no enseñó tarjeta amarilla. La falta para el odense cerca de la pelota. Garsten Heminsen. Dorsal 6. Y Michael Schomberg. Amagos Schomberg. Se entrará. Heminsen en el remate. Lo intentaba Johnny Hansen. El balón que le llega a Sting Niedergaard. Se va a Niedergaard. Ojo al balón que se entró Niedergaard. Intentaba rematar Alfonso a mí. La intervención de Paco Bullo. Estamos en el 22 y medio. Ese jugador intentaba rematar un balón. Que finalmente con los puños y en dos tiempos recuperó Francisco Bullo. Continúa el empate a cero nodense. La repetición de la ocasión para el conjunto local. Y el despeje de Paco Bullo. Amavisca ya en vivo. Laudrup. Ocasión para el equipo de Valdano. Zamorano. Amavisca le arrebató la pelota prácticamente. Del pie. Morten Vizgar. Finalmente Lars Hock saca largo con el brazo. Al lateral izquierdo. Michael Schomberg. Le perseguía a Mitchell. Ahora Kike. Va a recuperar Kike de tacón para Mitchell. Mitchell evita la entrada de Morten Vizgar. Laudrup. Fernando Redondo. Mitchell. Otra vez el carrusel de toques de los jugadores madridistas. Mitchell también de tacón para Martín Vázquez. Ya estaba colocado fuera de juego. El centrocampista del Real Madrid. No era Iván Fabrano sino Mitchell el hombre que estaba más adelantado. Lo que indicaba el linier al austriaco Grafger. El Madrid se está como estamos viendo se está haciendo dueño del centro del campo por su mayor calidad técnica jugadores como Redondo, Ladru, etc. Y como bien decía Alessandro lo único que falta un poquito al Real Madrid es amedrentar al equipo rival y acabar de destruirlo de alguna forma creándole ocasiones de gol. Porque en ese momento en el momento que se pueda crear alguna ocasión de gol les va a crear muchísima más inseguridad en todas sus líneas pero fundamentalmente en su defensa. Y yo creo que por ahí a partir de ese momento Madrid puede hacerse dueño total del partido y conseguir la victoria. Va a sacar de banda el odense Sting Nédergaard. Lateral derecho. No encuentra a quien finalmente lo hace largo. Despejó Fernando Hierro. Un balón que fue a los pies de Morten Vizgar. Nédergaard. Despejó a Mavis Casac de banda. Estamos en el 25. Continúa el empate a cero. Ellos siguen buscando el barullo. Cualquier jugada así de balón parado para beneficiarse de una jugada de rebote dentro del área observada. El que ha estado de esta mí, perdona Carlos. Al hilo de lo que decía Alessandro es que ellos basan su fútbol en una potencia física grande. Son jugadores fuertes que van a meter muchos centros, que van a buscar los remates de cabeza y que van a buscar, como decía Alessandro, un poquito el lío a ver si queda algún balón suelto o pueden conseguir algún remate de cabeza. Son hombres que físicamente por su estatura y por su fortaleza pueden hacer ese tipo de juego. Está jugando Michael Ladrup. No se ha entendido con Fernando Redondo. Recupera la pelota Ulrich Pedersen. Se desmarcaba Toru. Por fortuna cortó la defensa del Real Madrid. Luis Enrique para Ladrup. Había falta, la señaló Graf, que es la falta de casa en Génice. Pero el jugador danés. Como comentaba Carlos, en el momento que hacemos circular la pelota, que se la escondemos, ellos creo que no presionan, sufren, porque tienen que correr decididamente atrás del balón, observar cómo se desprenden, se desembarazan del balón. Y creo que le podemos hacer bastante daño. En eso insistió estos días José Valdón aquí en Odense durante su estancia aquí en la ciudad danesa. Es un equipo que hay que derribar de alguna forma, tocando mucho la pelota con inteligencia, no dudando, y buscar rápidamente desbordar una defensa danesa que cuenta con cinco hombres. Chami, perdió ante Redondo, Luis Enrique, Martín Vázquez, Laudro, pedía en largo ahora Martín Vázquez, Redondo, toca para Alcorta, Alcorta para Fernando Hierro. Michel, el capitán, en el círculo central para Fernando Redondo. Por ahí pasan todos los balones del Madrid, por Fernando Redondo. Martín Vázquez, ahora libre de marca, se aproxima Pedersen, perdió ante Pedersen, el rechace en este disparo de Michel, llega para Camerones, para Chami, se va el jugador de color 2 al 10, busca de cabeza, el remate de Toru, estamos en el minuto 27, en Odense, empate a cero. Nuevo Citroën Yanko, carga y Pedersen. Están viendo el remate de cabeza de Gis Toru, sobre el portal de Paco Bullo, que observó con mucha tranquilidad como la pelota se iba muy lejos de los tres palos. Atención a Chami, Alcorta, se tiró a sus pies y le quitó el balón. Hierro, Amavisca, balón diagonal para el Santanderino, Laudrup, Amavisca, atención Amavisca, puede ser gol, el remate de Amavisca, Hock rechazó con los brazos desde el suelo, la ocasión para el centrocampista Blanco. ¡Qué lástima! Minuto 28, otro balón que buscó rápidamente Michael Laudrup para Amavisca. Una jugada parecida a la que habíamos antes, a poco de iniciarse el partido. La ocasión para el jugador del Real Madrid, aunque finalmente Hock evitó el canto. Nédergaard, saca al Nédergaard rápidamente, esa pelota a hierro de cabeza, puede llegar Pedersen. Estuvo fenomenal, y Rafael Alcorta en un balón peligroso para el marco de Bullo. Redondo, Martín Vázquez, no hay fuera de juego, aunque lo señale Linier, nos parecía a nosotros desde la posición donde estamos, ese balón de Martín Vázquez, el Madrid que está insistiendo mucho por esa banda izquierda, por donde circula este hombre, José Emilio Amavisca. También es importante, que fíjate que las dos ocasiones fueron en el minuto 6, y en este minuto 28, con los mismos protagonistas, Laudrup, en el lanzamiento a Emilio. Pienso que también sería importante la incorporación de algún medio desde atrás, tanto Michel como Laudrup o inclusive Martín Vázquez, para desbordar prácticamente ese centro del campo de ellos totalmente desguarnecido, porque ellos hacen una línea de bloque muy atrás, muy compacta, pero observar con qué transición, con qué comodidad, siempre hay un pase libre en esta zona de tres cuartos, pero también sería importante que lo incorporáramos a la línea ofensiva. La diaposición incorrecta de Iván Zamorano, protesta al chileno, dice que ya le ha marcado tres, el gesto con la mano del delantero blanco, ahí viene el marcador, empate a cero en este Jodens Estadion, con capacidad para 30.000 personas, en un principio nos dijeron que, por las medidas de seguridad de la UEFA, solamente iban a poder entrar 15.000, pero les aseguro que aquí hay más de 15.000 personas metidas en este estadio Betusto de Madera, en el cual estamos. También verán por las imágenes que en los fondos hay un pequeño graderío, el resto ya es prácticamente campo, y dos gradas en ambos laterales, donde está la mayor presencia del público. Hasta aquí, aproximadamente unos 100 seguidores madridistas se han despasado hasta Odense, e incluso algún chileno, que en barco llegó desde Suecia para poder presenciar el partido, y ha pagado una reventa, al cambio 15.000 pesetas, para poder ver el encuentro. El envío de Michel Zamorano, cayó Zamorano, no pasó nada, intentaba pasar entre Hansen y Michael Hemingsen, balón para Odense, al lateral izquierdo, a este altísimo Michael Schoenberg, que prácticamente en vez de centrarse sacó la pelota de encima. Ahora dos hombres más en punta del Odense no 3, Toru que está como media punta, mientras que, perdón, Toru está como delantero centro nato con el camerunés Chami, y es Pedersen, el dorsal 9, el que está de media punta, acompañando la acción de los dos delanteros de sus dos compañeros. Chami, está encima Luis Enrique, apoyó ahora bien a Mavisca, la acción ofensiva de Luis Enrique, sacará a Odense, saque lateral. La única posibilidad que tiene este modesto equipo, en toda su concepción ofensiva, es en una acción individual de este número 10. No tiene ningún otro tipo de argumentos en cuanto a juego colectivo. Tocando Morten Vizgar, hay falta de Vizgar sobre Luis Enrique, finalmente saque de banda, marcó el austriaco, redondo a Mavisca. Intentaba jugar sobre Iván Zamorano, cortó Johnny Hansen, aunque recupera el Real Madrid. Martín Vázquez, ese envío largo para Mitchell, no llegó, lo interceptó Schoenberg, que deja para Pedersen, la acción de Quique Sánchez en lateral derecho. Redondo, Laudrup, el danés con la pelota, Carlsen Hemingsen, finalmente se la arrebató, coreado por el público, cada acción ante Michael Laudrup, que es un aplauso de esta ruidosa afición danesa. Zamorano, Laudrup, otra vez para Zamorano en la frontal, en la corona, perdió el balón al chileno, en acción individual. Pudo apoyarse en el danés, en Laudrup, pero intentó entrar el solo en el área del Odense, en redondo, a Mavisca, por ahí carga el juego el Real Madrid. Zamorano fuera de sitio, dejó para Laudrup, redondo, tiene poco espacio redondo para enviar la pelota para Michael Laudrup, Vázquez, Martín Vázquez, a Mavisca, le intenta doblar Martín Vázquez, es quien recibe, evita la acción de Nédergar, Laudrup, la pared con Mitchell, se encontraba perfectamente Quique Sánchez, de lateral derecho, sale en ataque el Odense, Fernando Lloro recuperó la pelota, Laudrup, Mitchell, largo, saque de banda para el equipo local, estamos en el treinta y cuatro y medio, en el Odense está de un continúo al empate a cero, Odense cero, Real Madrid cero, Antena 3, Televisión en directo, en la Copa de la Welfast, tercera ronda, octavos de final, de la competición europea, Johnny Hansen, el libre, envía media altura para Chami, aunque estaba atento Luis Enrique, Mitchell, estamos perdiendo, creo que estamos, estamos perdiendo demasiados balones, estamos perdiendo con demasiada rapidez los balones en el centro del campo, creo que el Madrid tiene que intentar asegurarse más esos pases, Nédergaard, perdona Carlos, había peligro de Nédergaard en lateral derecho, decías que Madrid perdiendo muchos balones en el centro del campo, quizá demasiado, en los últimos tres o cuatro minutos estamos perdiendo valores muy fácilmente y eso está haciendo que el juego sea bastante deslabazado y que no consigamos llegar a las inmediaciones del área para procurar hacer una jugada, una pared, o buscar un desmarque, y entonces nos está costando mucho trabajo el poder crear una ocasión de gol. Acaban de ver un ejemplo de lo poco votados técnicamente que tienen, la acción totalmente inofensiva de Kársten Heminsen que disparó ese balón desde muy larga distancia para intentar sorprender a Paco Gullo. Podíamos hablar también de inocencia porque verdaderamente tenía dos opciones a su lado para poder intentar hacer una jugada de contragolpe consentido, Amavisca Famorano ha llegado al remate Lavrov, puede rematar balón al palo al larguero el disparo de Michael Lavrov. Anotamos 36 minutos la ocasión de Lavrov, ese remate al palo de Lars Hock que podremos ver repetido. En cuanto uno de nuestros entroncapistas se incorporó por la espalda de Amavisca y Zamorano como te había dicho en el minuto 20 aproximadamente, fíjate la ocasión más clara del partido. Lo que pasa es que el Madrid es tan grande la superioridad que se está diríamos acomodando a un partido que verdaderamente no tiene rival. Pero que debe de intentar ya que está dominando el encuentro debe intentar hacer gol y debe intentar solucionar ya la eliminatoria si es posible cuanto antes mejor. Efectivamente porque está el partido ellos en cualquier barullo es fútbol entonces hay que hay que marcar. Exacto, yo creo que están jugando con la tranquilidad que le da el resultado con la tranquilidad que le da el saberse superiores técnicamente en todos los sentidos pero el fútbol nunca está escrito hasta el final no se escribe toda la historia yo creo que el Madrid debe de intentar ahora que tiene el dominio del encuentro el hacer un gol que es lo que le daría prácticamente el partido y la eliminatoria posiblemente. balón que perdió redondo y falta la pitará el austriaco entrada dura de redondo y tarjeta amarilla para Fernando Hierro tarjeta amarilla para Fernando Hierro falta la veremos y peligrosa vean la acción de redondo agarró con brazo derecho a Pisgar y después la acción dura de Fernando Hierro se iba el centrocampista danés y tuvo que derribarle está colocando Michel la barrera 38 minutos del primer tiempo otra vez la falta repetida Fernando Hierro que ya no llegaba al balón y tuvo que derribar a Morten Pisgar aunque recuperó la posición y ahí fue cuando el austriaco Graf herpitó la falta cuando ya Pisgar perdía ese balón adoró la ley de la ventaja colocando a la barrera el colegiado puede disparar Hansen también lo va a hacer o lo intentará hacer Karsten Heminsen ahí va Hansen deja Hansen salió de la barrera Quique Sánchez atención a la falta de Lodense Heminsen a la barrera sale redondo rápido al contragolpe ventaja numérica para la defensa del Lodense dejó atrás para Luis Enrique largo Luis Enrique para Mavisca demasiado balón que se fue directamente afuera de banda decía Michael Laudrup yo no sé si estáis de acuerdo Carlos y Jorge que este Lodense quizá era superior al Dinamo de Moscú pero por lo que estamos viendo hasta ahora sinceramente se puede dudar ¿no? Bueno yo creo que son dos equipos bastante similares en su calidad técnica son los dos equipos inferiores al Madrid yo creo que aquí lo que estamos viendo todo depende del Madrid es decir si el Madrid encuentra el camino encuentra la forma de su juego los equipos rivales no existen ni el Dinamo de Moscú ni el Lodense Hansen Michael Hemmingsen el hombre que ha visto una tarjeta amarilla abre a la izquierda para Sangil Sangil para Hemmingsen el 3 es Michael Hemmingsen dorsal número 3 mientras que el dorsal 6 Carsten Hemmingsen es el hermano Valdano en el banquillo al fondo Sendo y tapado por el técnico argentino Ángel Capa había antes veían rostros sonrientes de Emilio Butragueño y de Dani también puede dar una cierta idea de lo que realmente está yendo en el partido de hoy en esta noche en Madrid superior aunque todavía sin confirmarlo en el marcador acercándonos al 41 a 4 para el descanso les recordamos que en el tiempo de descanso podrán ver lo mejor esta primera parte las mejores jugadas de este Odense y Real Madrid Amavisca no va a llegar balón para el conjunto Danes feo minutos perdón feos minutos de Madrid está cayendo en la misma dinámica es decir el partido ha ido en un deambular que en este momento ha caído en la trampa de los mismos errores que el equipo local se está perdiendo muy mucho el balón rápidamente no se dan dos pases seguidos inclusive el mismísimo Laudrup ha perdido dos balones consecutivos y a ver si el Madrid vuelve a recuperar sobre todo el control total del juego Michel no pudo enviar para Martín Vázquez balón que cortó Michael Schomberg a saque lateral banda derecha según ataca el Real Madrid Martín Vázquez envía para Rafael Alcorta Fernando Hierro otra vez para Alcorta en el círculo central le persigue Toruk evitó a Toruk Laudrup avanza Laudrup tiene a Mavisca a la izquierda puede centrar a Mavisca balón retrasado que sacó finalmente Michael Schomberg despejó el largo Johnny Hansen buscaba a Chami cortó Quique Sánchez Michel redondo para Quique Sánchez el lateral derecho Michel redondo ve a la izquierda Luis Enrique se puede apoyar en a Mavisca lo hace se va de Nethergar aunque había falta dice que no el señor Grafger pudo haber obstrucción del lateral derecho del Odense eso protestaba José Mínimo a Mavisca al que ven en imagen sacó de banda Nethergar peinó de cabeza Pedersen sobre Toruk avanza metros el Odense otra vez Nethergar Vizgar perseguido por Luis Enrique cortó Fernando Hierro se interpuso entre Vizgar y Pedersen Pedersen para Nethergar sale al paso Fernando Hierro a Mavisca Martín Vázquez le agarraron del pantalón pero pudo enviar para Michael Laudrup Laudrup para Martín Vázquez en corto en el círculo central tocando la pelota del Real Madrid a tiro redondo para Luis Enrique Laudrup atrasa para el asturiano redondo Michel Martín Vázquez Quique Sánchez en el área delante Chami tiene que retrasar Zamorano despejó Hansen con pie derecho Vizgar Michael Jemisen a la izquierda para Schomberg Chami el jugador de Camerún envía en largo para Schomberg le tapa al corta balón fácil para las manos de Paco Bullo estamos a uno para el descanso continúa el empate a cero en Odense el disparo ojo al gol que acaba de conseguir Michael Schomberg el balón que le botó a Paco Bullo delante de sus manos y el primer tanto para Odense el primer tanto del partido el disparo sorprendente de Michael Schomberg lo están viendo la pelota le botó a Paco Bullo el balón que se aloja en el palo izquierdo Odense uno Real Madrid pero bueno esto es la grandeza del fútbol este número 5 hacía dos segundos anteriormente había cogido la pelota y le había pegado tan mal que prácticamente parecía un jugador de otra categoría no de un partido internacional e inmediatamente recuperó la pelota porque fue un mal pase del Madrid se encuentra la pelota y recibe y viene propiciando este disparo que bueno que en definitiva obliga al Madrid a reaccionar y verdaderamente a buscar el gol para de todas maneras la eliminatoria yo creo que es fácil pero creo que el Madrid aquí tiene que ahora apretar un poquito la acelerada se va Martín Vázquez buscando la portería de Hox despejó finalmente el autor del tanto Michael Schommer la pelota que le votó a Paco Bullo primer gol del encuentro estamos en tiempo de descuento 45-30 y Grazer que se va al banquillo del Real Madrid para advertir a Jorge Valdano Luis Enrique para Michael Amavisca tenía delante a Joni Hansen sacará de banda el Real Madrid los aplausos de la afición danesa de momento la sorpresa aquí en el Odense Estadion falta para el conjunto de Jorge Valdano la falta sobre Amavisca reclamaba tarjeta sobre Nédergar el jugador Santanderino vamos a ver si en esta falta el Madrid tiene más tino a la hora de buscar el marco de Hox recordemos que en el 36-Laudrup está ahí un balón en el larguero y en el 44 llegó el gol del Odense Michel y Redondo que pueden golpear lo hace Michel despejó Nédergar balón franco para Redondo fácil el argentino para Michel ahora en banda izquierda final del primer tiempo llegamos al descanso Odense 1 el tanto de Sombra Real Madrid pero recordemos que eran lo mejor en este tiempo de descanso las mejores jugadas aquí en Antena 3 Televisión la segunda mitad recordemos Odense 1 Real Madrid 0 no ha habido cambios en ningún equipo el Real Madrid que está jugando con Bullo Quique Sánchez Luis Enrique Hierro Redondo Alcorta Martín Vázquez Michel Zamorano Laudrup y Amavisca atención que hay peligro el envío y el gol de Camille acaba de marcar el segundo gol de Odense minuto ni siquiera minuto 30 segundos aunque hay gol anulado gol anulado acaba de marcar Grafger gol anulado jugada para la polémica había fuera de juego indica Linier del jugador Camerunés pero atención al aviso del Odense ese tanto anulado está jugando Mavisca saque de esquina es el segundo del Real Madrid ven la repetición de la jugada el envío y el gol de Chamí que estaba más adelantado habría que verlo cuando Nédergaard menos mal porque fíjate los goles en los minutos que han venido uno al finalizar la primera parte otro no al conocer la segunda podría ser un gol psicológicamente pues muy importante pues se pondrían 2 a 0 les daría mucha confianza y mucha moral al equipo danés y ojo que estamos jugando en la eliminatoria de Copa Europa y como decíamos al principio nadie se puede fiar de ningún equipo que en teoría sea inferior técnicamente porque eso no significa nada buen balón de hierro para Mavisca en el vértice del área Laudrup el disparo del llanés se marchó por el palo derecho sin ningún tipo de problema para Larshoff atención que al Madrid se le está complicando el partido además que yo creo sin ningún tipo de necesidad el aviso de Chamí en los 30 segundos de encuentro de la segunda parte ese gol anulado por parte del colegiado austriaco y veremos que Cariz toma el partido después de la acción de este hombre de Alfons Chamí marcado por Luis Enrique Nevergard recuperó la pelota Luis Enrique retrasa para Alcorta saca la pelota Alcorta el largo para Zamorano que bajó con el pecho Laudrup continúa Laudrup taponado por Thomas Anglin no hay falta Visgard Pedersen ahí ven a Pedersen tenía dos hombres envía a la izquierda para Kasten Hemingsen Martín Vázquez llegó a la pelota aunque no pudo hacerse con ella Sangil dejó salir la pelota Sangil en el lateral izquierdo según ataca Lodense el lateral derecho de Quique Sánchez ahí ven Alfons Chamí el camerunés el hombre que lleva conseguidos seis goles en la Liga Danesa que está a punto de finalizar tan solo resta una jornada y el título se lo van a disputar el Alborg y el Brom en el último partido el Odense va a acabar tercero y va a repetir por tanto participación en la Copa de la UEFA la próxima temporada el saque de banda para el Odense Visgar lo hace largo despeja redondo Sangil balón largo largo Luis Enrique estaba con Hansen a Mavisca tiene que despejar a Mavisca la talía de Zamorano con Michael Géminis se va Zamorano tiene delante a un defensa Laudrup que peina de balón de Zamorano para Laudrup en esa jugada al contragolpe del Real Madrid sale Nédergar le salía el paso a Mavisca recupera Luis Enrique Martín Vázquez había falta clara de Carlsen Géminis puso el brazo derecho en el rostro de Martín Vázquez Laudrup Zamorano se apoya Michel puede disparar Michel alto se le fue el balón a Michel minuto 5 del segundo tiempo continúa por detrás en el marcador el Real Madrid vale el canto de Schoenberg el Madrid está intentando reaccionar pero veo bastante deslavasada y mucha distancia entre líneas hemos visto esta contra donde prácticamente apareció Zamorano y Michael Laudrup solamente y espero que el Madrid poco a poco desde este susto inicial desde este gol anulado entre comillas pueda coger las riendas del partido y ya definitivamente irse hacia arriba porque ordenamente el susto fue morrocotudo yo creo que en el momento que Michel entre un poquito más en juego porque Michel ha estado un poquito apagado durante la primera mitad y Redondo empieza un poquito más a ordenar el juego del equipo yo creo que el Madrid es capaz de conseguir levantar el encuentro no tengo ninguna duda pero tiene que seguir con es un equipo que va a pasar todo su juego en la lucha y en la pelea y el Madrid en muchos momentos se tiene que poner el mono de trabajo y si no hacer un fútbol muy bonito si hacerlo práctico y sacar la eliminatoria adelante y ya lo hizo en la eliminatoria de Rusia cuando se encontró con aquellos dos goles sorprendentes que se puso en desventaja y reaccionó y empató con rapidez y con pero vamos a ver a ver si hoy se produce esta reacción que todos estamos esperando veían antes a Martín Vázquez con un golpe el anterior en el rostro el que le propinó Kársten Geminsen con algún resto de sangre en la boca finalmente está jugando ya Martín Vázquez Amavisca Laudrup busca el apoyo en redondo el argentino por elevación para José Milo Amavisca fuera de juego hay dos datos de este conjunto de Lodense en esta copa de la UEFA de momento no ha encajado un solo gol en este estadio y sigue sin conocer la derrota en lo que va de torneo en lo que va de competición Zamorano Laudrup Michel abierto en banda derecha Michel para Zamorano salió Hock se golpeó el chileno con Hock no hay problemas deportivamente ambos se dan la mano un choque involuntario está jugando de Lodense por banda izquierda cuando están viendo la repetición de la jugada de la acción anterior el choque entre Zamorano y Larshoff Martín Vázquez no pudo con Vizgar Schoenberg el autor del tanto el mayor problema del Madrid en este momento es el cambio de posición de Martín Vázquez que ha pasado a incorporarse al lado de Michel formando una línea de cinco centrocampistas en la cual se ha obligado a Mavisca como lo vemos aquí en la imagen más pendiente de funciones defensivas y de jugar de quinto volante sobre el carril izquierdo y está Zamorano un poco desasistido y solamente en algún momento la ayuda de Michael Laudrup en corta distancia vamos a ver si reincorpora el Madrid nuevamente el 4-4-2 clásico poniendo a Mavisca con mucha más opción ofensiva como en los primeros 25 minutos de partido la falta que puede entrañar perdido para el marco de Bullo Schoenberg el disparo y la acción de Bullo bajo palos minuto 8 del segundo tiempo el saque de falta y la parada de Paco Bullo lo de Schoenberg no es de casualidad lo del gol quiero decir por lo que estamos viendo es un hombre que le pega con una potencia excelente con la pierna izquierda y habrá que tener cuidado con él en ese tipo de jugadas en los golpes francos en jugadas así aisladas Schoenberg además que es el máximo goleador de Lodense en esta copa de la UEFA lleva cuatro goles consiguió dos ante el Linfield en este estadio 5-0 otro ante el mismo equipo en el partido de ida y el cuarto ante el Flora Tallin por tanto esos cuatro goles que le convierten al máximo artillero de Lodense en la competición europea Laudrup se va Laudrup en la corona del área le rebañó la pelota Stig Niedergaard jugando abierto el Lodense Schoenberg se va Schoenberg falta puede haber tarjeta para Quique Sánchez la va a ver el lateral derecho madridista es la tercera que muestra este hombre el austriaco Grafger dos para el Real Madrid Quique Sánchez Fillerro y otra para Heminsen minuto 10 del segundo tiempo Odense uno Real Madrid cero si alguno de nuestros clientes encuentra una libreta de ahorro con mejores condiciones le pagamos la diferencia y a usted ¿le ofrece lo mismo su banco? está jugando el Odense en el círculo central Heminsen Karsten Heminsen por detrás a Mavisca pelota para el Madrid sale Mavisca tiene a la derecha zambulando a la izquierda a Michael Adrup a Mavisca derribado tenía a Michel de la banda derecha el Madrid está jugando con su peor enemigo en este momento el partido está más equilibrado no me gusta porque yo sé Pedersen el disparo y la parada de Bullo fíjate que el partido está jugándose ahora con las grandes distancias que existen en ambos conjuntos casi de igual a igual ellos han tirado más a puerta en estos pequeños minutos con dos intervenciones de Bullo que en toda la primera parte y el Madrid está con un poco de prisa y excesivamente embarullado porque prácticamente está llegando con acciones individuales y con conducciones de cada jugador para ir a chocar a la línea defensiva de ellos al amontonamiento ya no digo del bloque defensivo vamos a ver si el Madrid se serena y abre el juego por las bandas donde verdaderamente puede desequilibrar este equipo Chami en profundidad golpeó en hierro se pudo hacer daño ese balón al estómago del central madridista era balón para el Odense el Real Madrid realmente que tan solo tuvo una ocasión clara ese remate al pago del Audru en el primer tiempo y en dos ocasiones a Mavisca pudo acercarse con cierto peligro al marco de Fock pero estamos viendo un Madrid realmente timolando un ataque yo creo que la jugada del gol anulado nada más empezó la segunda parte les ha dado digamos una mayor confianza hasta ese momento yo creo que estaban viendo que el Madrid es un equipo potente es un equipo superior y que tendrían que tener mucho cuidado con él sin embargo yo creo que a partir de ese momento han aumentado su confianza y hasta estos momentos está siendo mejor el equipo danés que el equipo español que el Real Madrid cuando la primera mitad no fue así aún poniéndose por delante del marcador como se pusieron en la jugada anterior el balón de Alcorta en ese despeje que golpeó en Fernando Hierro la pelota fue al estómago de Fernando Hierro que está en la banda la pide permiso al colegiado pudo entrar ya el defensa central del Real Madrid se reincorporó al juego Fernando Hierro Chaka Johnny Hansen hay otro jugador danés al anel césped tendido puede ser Kasten Hemingsen efectivamente es Kasten Hemingsen centrocampista 23 años cuando vemos ya en la banda calentar todo el banquillo del Real Madrid siendo Butragueño Milla y Dani a excepción de Cañizares están calentando ya los cuatro hombres para un posible cambio estamos en el 13 de este segundo tiempo vaya golpe que se ha dado el segundo segundo tiempo el jugador danés continúa por detrás en Madrid en el marcador Luis Enrique al corta deja para Luis Enrique levantó la cabeza al asturiano toca para Redondo intenta abrir Redondo lo hace para Quique Sánchez tiene delante a Michel otra vez para Redondo la pelota Laudrup se desmarca por banda izquierda Luis Enrique envió Laudrup para Mavisca perdió al jugador Cantabro sacó Chami en largo tocó de cabeza Jess Toruk balón para el Real Madrid Michel Laudrup en el círculo central ante Hemingsen Michel Quique Sánchez Martín Vázquez banda derecha Martín Vázquez balón para Michael Laudrup despejó Michael Hemingsen en largo otra vez pelota para el Real Madrid Fernando Hierro para Rafa al corta deja al corta para Laudrup al corta otra vez Hierro jugando muy en horizontal el Real Madrid en estos instantes de partido Laudrup ahora diagonal para Mavisca pedía Martín Vázquez quien toca la pelota el disparo de Martín Vázquez alto por encima del marco del arco ahora hay mucha mayor problemática para romper la super poblada defensa del equipo de Lodense han hecho un replique intensivo prácticamente una muralla dejan circular con facilidad al Madrid a esos cinco hombres la línea de cuatro más Fernando Redondo pero claro las dudas vienen cuando hay que romper la primera línea de presión de ellos donde veis que hay muchísima gente a ver si lo podemos coger en movimiento es decir en movimiento me refiero cuando ellos estén atacando y de ahí montar un contraataque para cogerlos en diríamos en posibilidad y con espacios para poder maniobrar con comodidad si circulamos desde atrás va a ser difícil poder romper el contra de la línea Martín Vázquez evitaba el fuera de juego Zamorano golpeó en la espalda el balón de Ulrich Pedersen Luis Enrique ante Chami balón alto habrá que bajarlo a banda derecha el camerunés la entrada de Luis Enrique saque de banda para el Lodense y estamos en el minuto 16 del segundo tiempo Lodense uno Real Madrid pero vale tanto de Schomburg en el 44 de la primera mitad de momento sorpresa en el Lodense Estadion Nédergaard tocó con pie derecho Luis Enrique saque de banda muy cerca del banderín de córner Bullo en la portería y Nédergaard en el lateral derecho veían fugazmente a los hombres que están calentando en la banda del Real Madrid Nédergaard se apoya en Toruk Nédergaard Amavisca Laudrup no tenía delante nadie optó por enviar a corta Laudrup buscando algún compañero está a la derecha Martín Vázquez es quien recibe Mitchell puede disparar con pierna izquierda balón sin ningún peligro para el marco del Lodense El Madrid al que se le dé quizás sin ideas en ataque está ahora mismo optando por el disparo pero en jugadas trenzadas de momento ninguna Bueno, pero al menos es una alternativa más yo he visto por ejemplo que ya Mitchell en dos ocasiones ha disparado desde larga distancia Mitchell es un hombre que tiene un gran disparo por lo tanto vamos a ver si esa es una alternativa más como puede ser bueno, pues el entrar por la banda izquierda Mavisca o como puede ser Martín Vázquez entrando por la banda derecha Laudrup queda la izquierda Mavisca a la derecha Martín Vázquez el recorte de Laudrup ante Nédergar le presionaba a Chami Luis Enrique redondo que le decía a Luis Enrique que enviase para Fernando Hierro que es quien recibe Hierro Martín Vázquez tocando y retocando la pelota al Madrid Zamorano había falca del chileno indicó el austriaco Grafger va a sacar Michael Hennig se lo hizo ya para Schoenberg a ellos lo veo un poco más suelto nos han perdido un poquito el respeto Carlos estamos antes sí, sí, sí están ya más sueltos se han hecho alguna acción individual y lo que más me preocupa es que se está jugando excesivamente el partido en nuestro campo y en un campo tan pequeño como este con hombres tan grandes hay que tener cuidado en no perder balones sacó de banda a Lodense Hierro de cabeza no pudo llegar si despejó Luis Enrique era Quique Sánchez redondo Martín Vázquez se desmarca Zamorano Laudrup tiene a Mavisca estaba bien colocado Mavisca pero la pelota se quedó corta Chami envía muy largo al corta de forma acrobática envía por alto para Luis Enrique Fernando Hierro lo que pasa siempre es que estos modestos jugadores empiezan a multiplicar han visto la posibilidad de hacer una hazaña deportiva y la posibilidad que tienen de ganarle al Madrid nos está haciendo que el esfuerzo sea tremendo fíjate este número 10 la pelota que recuperó un defensa recién sin mantener inclusive posiciones pero sí con un derroche de energía tremendo Martín Vázquez a la izquierda para Luis Enrique intentaba colgar Luis Enrique despejó Nedergaard aunque le llega la pelota a Luis Enrique retrasa para Martín Vázquez en el centro del terreno redondo Hierro Hierro en diagonal balón alto a nadie para Hansen este dejó para Hoss para el guardameta de momento Lars Hoss que en esta segunda mitad poco ha tenido que intervenir este veterano de 35 años Quique Sánchez de cabeza Luis Enrique intenta bajar la pelota Luis Enrique lo hizo para Chami redondo colaboró el argentino para que el conjunto de Jorge Valdano recuperase la pelota aunque perdió finalmente el Madrid la carga ilegal de Luis Enrique sobre Nedergaard siguen calentando hombres de momento Valdano que no ha llamado a nadie recordemos que en el banquillo están chendo Butragueño Milla y Dani y en buena lógica Valdano podría buscar otra punta con la presencia de Dani Butragueño sacó la falta a lo de ese Bullo se quedó corto al despeje pudo rematar Morten Bisgar se le quedó corta la pelota a Miche o sea el contragolpe el Real Madrid ya no hay ventaja numérica del conjunto de Valdano redondo Martín Vázquez Laudrup se había adelantado Toru Laudrup un balón para Mavisca se va Mavisca puede ser gol llega Samulano al tanto del empate acaba de igualar el Real Madrid minuto 21 de este segundo tiempo la jugada ligada del Real Madrid y el tanto de Iván Zamorano la acción el gol del Madrid a Mavisca vio en el segundo a Palo Zamorano que solamente tuvo que empujar la pelota el balón espléndido el balón espléndido de Michael Laudrup al hueco el pase sensacional como siempre y bueno luego la visión del pase perfecto de Mavisca y resaltar un poco el trabajo que estaba haciendo Mavisca es decir estaba jugando muy bien en defensa es decir estaba defendiendo en su propia área y estaba intentando incorporarse en las veces que podía hacia arriba eso supone un gran esfuerzo y sobre todo en este momento la lucidez de sus ideas como ha visto perfectamente a Zamorano el entendimiento total y el pase pues de la muerte el pase perfecto para hacer gol la pareja Mavisca Zamorano que esta temporada está dando al Real Madrid bastantes alegrías un jugador a Mavisca con el que no se contaba a principio de temporada es que Valdana conforme ha visto el rendimiento del jugador ha optado por quedárselo y además es que se entiende perfectamente con el juego de Laudrup porque es un hombre que se desmarca muy bien sin balón y Laudrup es un hombre que le viene perfectamente a Laudrup y Laudrup a él porque se complementan muy bien un poco como la idea que jugaban en el Barcelona Berguistain y Laudrup pues un poco es la misma idea de juego había falta sobre el jugador Santanderino la falta de Nédergar que empujó con el brazo derecho bueno yo creo que el partido va a tomar otros derroteros espero que el Madrid serene controle y verdaderamente gane el partido y el gol como bien lo narrabas y vosotros y analizaba Carlos el gol ha sido de una bellísima y magistral ejecución tanto en el pase tanto en el en el desmarque de ruptura de Amavisca el pase de la muerte y como siempre Iván empujó a la red pero lógicamente nos quedamos con la jugada que ha merecido la pena porque ha sido lo mejor del Real Madrid en lo que llevamos de partido laudro que laudro que volvió a insistir en un balón profundo para Amavisca y esta vez encontró el premio del gol Amavisca otra vez con pierna izquierda el segundo tanto del Madrid golazo de José Emilio Amavisca la alegría del jugador minuto 24 del segundo tiempo el Madrid que dio la vuelta al partido el golazo el disparo con pierna izquierda de Amavisca que sorprendió a Jock en el palo derecho desde luego está en una forma impresionante y además con una confianza total y encima además se está haciendo goles pues es ya pues mejor no lo podía hacer este jugador que desde luego está siendo la sorpresa de la temporada en el Real Madrid el Madrid que se ha encontrado en tan solo un minuto con el partido en franca en franca mejoría por así decirlo de ir atrás en el marcador a dar la vuelta al partido en apenas un minuto si efectivamente basado en la calidad individual de sus hombres y creo que bueno que ya ronda un poco más la objetividad en cuanto a las diferencias que existen entre ambos conjuntos y también el premio justo al mejor jugador del Madrid en lo que va de partido Emilio Isca coronado con este golazo auténtico para que verdaderamente creo que ha premiado a su esfuerzo a su trabajo en lo que va de partido está jugando el Real Madrid Redondo que perdió la pelota en el círculo central Chami el camerunés le cargó Redondo continúa el delantero centro delodense ojo a Visgar tapó ahí bien Fernando Redondo luchando por esa pelota que va finalmente a las manos de Paco Bullo Laudrup avanza Laudrup estaba en fuera de juego Zamorano de ahí que Laudrup no enviase esa pelota en profundidad para el chileno Martín Vázquez Redondo Mitchell ahora jugando a placer el Real Madrid Laudrup tenía mucho espacio Quique Sánchez por la banda derecha Redondo buen balón para Zamorano que yo creo que se ha equivocado Linier no había fuera de juego me gustaría haberlo repetido pero creo que esta mano estaba en posición correcta lo importante está jugando elodense lo importante que es hacer un gol en fútbol es cambiar totalmente el partido y la mentalidad y todo en un momento determinado se consigue hacer un gol y el Real Madrid pasa a ser dominador total del encuentro cuando en los primeros minutos de esta segunda mitad lo estaba pasando francamente mal y a partir de este momento es un encuentro en el que está totalmente decidido y yo creo que el Madrid va a ser capaz todavía de conseguir un par de goles más a poco que tengan un poquito de fortuna seguro totalmente de acuerdo cuando en los primeros compases de la segunda parte estábamos hablando de igualdad de equilibrio como siempre entre comillas siempre super valorando la actuación del equipo adversario pero en dos minutos mágicos el Madrid verdaderamente ha roto y ha puesto digamos Carlos las cosas en su sitio si está claro está clarísimo también el segundo gol fue muy bueno de Amavisca pero el portero creo que se tiró para abajo es decir que el portero en vez de ir para arriba yo creo que los kilos que tiene de más lo obligó a que se caiga para abajo recordemos minuto 21 el tanto de Zamorano en el 24 a Amavisca esa pelota va a ir a saque de esquina es el tercero para el Real Madrid segundo en este segundo periodo valga la redundancia poquísimo saque de esquina en todo el partido tan solo cuatro sacó ya Michel el remate de Alcorta que se sumaba al ataque en ese córner Chami se va de Martín Vázquez y de la Odruz continúa el jugador de color tiene a la derecha a Pedersen el disparo lejanísimo del jugador de color estamos en el 28 de segundo tiempo Odense uno Real Madrid dos nuevo Citroën y carga y tevesca la acción a cámara lenta del disparo de Alconsami cuando ha habido ya un cambio se va a producir en el Odense va a salir al terreno de juego el dorsal número 13 lo están viendo Perthor con defensa con vocación ofensiva puede actuar incluso en el centro del campo 27 años y se ha retirado Morten Vizgar de momento Horth que se ha colocado en el lateral izquierdo es en el lateral donde está defendiendo Quique Sánchez está jugando a Madrid y Mitchell que entra va a robar la pelota a Horth que es quien se va ahora con balón controlado Redondo Martín Vázquez a la izquierda Laudrup dobla el danés Luis Enrique no le dio Laudrup deja para Mitchell Amavisca el autor del segundo gol del Real Madrid Martín Vázquez Mitchell otra vez para Martín Vázquez deja atrás para Fernando Hierro Redondo Alcorta el error de Alcorta que Misencha a mí de cabeza se va a ir a saque lateral a favor del Real Madrid ahora el equipo de Valdano que deja pasar el tiempo el marcador a favor minuto 29 y medio de la segunda mitad está ganando por 1-2 en Odense Martín Vázquez buen balón para Mavisca estuvo ahí oportuno Michael Heminsen a saque de esquina tercero para el equipo que dirige Jorge Valdano sacó ya Martín Vázquez Laudrup le perseguía Hort Mitchell para su compañero Quique Sánchez Zamorano posición correcta Quique Sánchez está a punto de resbalar deja para Redondo el argentino intentaba profundizar con la pelota controlada Mitchell en el rechace Zamorano buen balón para Mitchell cuelga Mitchell llegó Lars Hock en esta ocasión con Prontitude estaba bien colocado Fernando Hierro para el remate de cabeza ahí ven el centro de Mitchell como superó Michael Somber y prestos estaban Quique Sánchez y Fernando Hierro en un momento hemos visto la situación de los jugadores como es la situación digamos la real la que deben de tener por ejemplo en el campo Martín Vázquez entrando por la izquierda centrando fenomenal con la izquierda Mitchell entrando por la derecha centrando con la derecha es decir son dos alternativas que tiene el Madrid que no sé por qué en el principio del partido durante el transcurso del encuentro no jugaban en esas posiciones Alessandro ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que el Madrid siempre ha tenido la banda derecha digamos mortífera y sin embargo ahora con la presencia de Marquez el ladro del chaval Amavisca se está equilibrando el potencial ofensivo pero yo creo que ahora la posición de Martín Vázquez cuando alterna a la banda izquierda le da mucha más riqueza y permite a Amavisca llegar a posición de delantero centro y muchas más soluciones ofensivas no solamente la aportación de Zamorano ahí estoy totalmente de acuerdo Carlos Contigo está en ataque Zamorano el tiro remata portería se fue al palo derecho de Job gritaba gol Carlos Alonso Santillana estuvo cerquita esa pelota de Iván Zamorano lo ven repetido estaba ya superado Job desde luego es que tanto Zamorano como Avisca es que están en estado de gracia de cara al gol por eso en el momento que he visto chutar he pensado que podía ser gol perfectamente porque cuando un delantero sabemos lo que son esas cosas que de repente te tiras 5 o 6 partidos que es imposible hacer un gol y en unos cuantos partidos haces goles todos los domingos y esto está ocurriendo un poquito con Avisca y Zamorano están en un estado extraordinario de forma y además con una visión y un olfato de gol fuera de lo común por eso he gritado gol porque pensaba que podía hacerlo Johnny Hansen balón de Pedersen para Nédergar Amavisca Redondo venía por detrás Nédergar envío ante Redondo para Martín Vázquez Quique Sánchez Martín Vázquez Zamorano deja para Laudrup este para Luis Enrique otra vez para Laudrup Redondo pide Martín Vázquez le robó la pelota Carsten Hemings en primera instancia Laudrup Luis Enrique ahora tocando la pelota al Madrid hay falta sobre el lateral izquierdo esta noche Asturiano Luis Enrique marcada por Grafger minuto 33 y medio Odense uno Real Madrid dos Redondo Hierro Valdano que está de pie en el banquillo posiblemente sea Emilio Butragueño el que salga por algún compañero en escasos minutos sale Nedergar muy rápido lateral derecho oh se dispara de Jorge el gol del empate acabó de sorprender Jorge a Paco Bullo este disparo lejano y otra vez un lanzamiento largo sorprende a Paco Bullo en esta ocasión Jorge minuto 34 del segundo tiempo empató el Odense tiene mucho mérito fue una jugada y lo ganaba una buena jugada fue una buena jugada le metió una diagonal por dentro observar muy buen pase una diagonal ahora por dentro y remata la primera con la pierna derecha un golazo un golazo por el hueco de Paco Bullo entre el palo y el brazo izquierdo del guardameta de Betanzos ese buen disparo de ese hombre de Jesper Hor y no era nada fácil el gol del empate no era nada fácil la ejecución es decir el balón venía en movimiento él venía buscando la diagonal y no era nada fácil dar a ese balón con esa fuerza y esa colocación y lo ha conseguido y un gol fenomenal acaba de ver tarjeta amarilla Iván Zamorano y el cambio en el Real Madrid se va a retirar el chileno entra Emilio Butragueño es el primer cambio en el equipo de Jorge Valdano dejó su posición Zamorano para Emilio Butragueño ahí ven al chileno con su entrenador y a Emilio Butragueño con el dorsal número 14 despejó Hierro la pelota iba a la posición de Michel aunque tocó finalmente Schoenberg al corta hay falta de al corta sobre Alspons Chami el partido igualado empate a dos después del golazo de Jesper Hoard minutos importantes hay que cortar el ritmo hay que esconderle nuevamente el balón porque esta gente con su gran entusiasmo otra vez van a empujar no digo atacar pero si van a empujar tener cuidado ahora además como decía Valdano estos días es que no dudan en cuanto tienen la más mínima ocasión el disparo buscándolo a la portería contraria es sombre el que pega ojo al lanzamiento alto de Karsten Gemminsen como le pega que potencia en el disparo de estos hombres sacó ya el Real Madrid de portería Luis Enrique Amavisca Amavisca le superó Hansen en el salto Luis Enrique bajó Hansen con el pecho tocó el largo para Chami se adelantó Hierro balón a tierra de nadie Schoenberg el ánimo de la afición danesa peligro Hort buena acción de Quique Sánchez ante Hort despejó finalmente Fernando Hierro intentaba profundizar Jesper Hort el segundo cambio me pareció que se llevó un poquito con la mano puede ser el cambio en el odense va a salir Jes Mansen dorsal 12 por Alfonso Chami Mansen un centrocampista de 24 años quita un delantero Kim Brink el técnico danés y coloca ahora Jes Mansen jugador que ha sido Internacional Sub-21 uno con Dinamarca y está en su cuarta campaña con el odense Mitchell Butragueño era el primer balón que tocaba Butragueño Toruk ante Fernando Hierro a saque de banda para el odense Schoenberg Toruk tocó Mitchell y de balón el Real Madrid lo concede Grapp el austriaco podría haber ciertas dudas en esa acción de Mitchell con el jugador danés sacó Quique Sánchez redondo tocó de espaldas para Mitchell Hierro abre para Luis Enrique un balón apulado para el asturiano Lauro no llegará Mavisca balón que se quedó corto el autor del segundo tanto del Madrid y el banquillo y ven a Kim Brink un técnico de 35 años con un corto historial licenciado en ciencias químicas y con corta experiencia como decíamos tan solo ha entrenado al equipo juvenil del odense al que ha hecho campeón de la liga en dos ocasiones antes de ascender al primer equipo había mano de Martín Vázquez en un balón que centraba a Yes Toruk ahora las prisas de Hansen en ese saque de falta pelota para el equipo de Jorge Valdano minuto 40 del segundo tiempo 5 para el final antena 3 televisión en directo en la copa de la UEFA desde Odense Odense 2 Real Madrid 2 un buen resultado aunque después de lo visto algunos esperaban bastante más de este Real Madrid en este primer encuentro en las apuestas seguro que no figuraba este empate a dos momentáneo Amavisca ahí fuera de juego de Butragueño sacó Michael Hennissen abierto para Schoenberg invitando el público aquí en el Odense Estadion y sigue bajando la temperatura al cortas y al comenzar el partido estábamos en torno a los 4 o 5 grados el ambiente está mucho más frío ahora Smith el hombre que estaba tendido en el suelo se levantó el capitán del Real Madrid Fernando Hierro sobre la pelota amagó y dejó para Redondo Redondo Luis Enrique ante Nedergaard por encima Luis Enrique se llevó esa pelota que se dio finalmente a Hansen pelea Redondo Butragueño en alto al corta Laudrup Nedergaard abre el Nedergaard para Sanguil este para Schoenberg levanta la cabeza Schoenberg en profundidad para Torup balón excesivamente largo estamos en el 42 Carlos Jorge tiempo para hacer resumen de lo que ha sido el partido yo creo que ya los dos equipos están esperando que termine el encuentro el resultado yo creo que para el Madrid es excepcional para ellos no tanto pero de cualquier manera supongo que también estarán satisfechos con el empate a dos porque pensaban que el Madrid como así lo es es superior técnicamente y les podía haber conseguido ganar pero en estos momentos bueno yo creo que lo que están haciendo es un poco contemporizar y aguantar ya los minutos finales no creo que haya ninguna sorpresa de aquí hasta el final para Jorge yo lo resumiría con dos palabras objetivo cumplido el Madrid vino en busca de un buen resultado de hecho lo es y por otra parte podemos hablar de cierta justicia en cuanto al resultado sobre todo teniendo en cuenta el premio al entusiasmo de esta gente y por parte del Madrid en dos minutos mágicos en dos minutos mágicos puso todas las cosas en su sitio cuando preveíamos que podían llegar las prisas y el desorden de todas maneras hay que ser sinceros el Madrid no estuvo bien hoy esta noche jugó con una excesiva comodidad y por momentos nos dio la imagen de tener algunas dudas pero en definitiva nadie pone en duda que la eliminatoria está resuelta y que en el Santiago Bernabéu puede haber un resultado de escándalo pues es el mejor resumen que se pueda hacer de esta noche europea recordemos que el Athletic derrotó por 1-0 al Parma en San Mames y aquí un buen resultado del Real Madrid empatando a dos con el Odense y como decían nuestros comentaristas son un buen resultado para el encuentro de vuelta para buscar los cuartos de final de la Copa de la UEFA va a sacar de banda el Real Madrid y ahí va lentamente Luis Enrique por la pelota minuto 44 a 1 para el final del encuentro Martín Vázquez bajó con el pecho el balón deja para redondo Martín Vázquez combina con Butragueño un balón largo de Martín Vázquez se equivocó en la dirección el jugador madridista Quique Sánchez con apuros ante Jesper Hort la pelea dejó con Quique Sánchez balón para el Real Madrid así lo marcó el austriaco Grafger redondo Martín Vázquez pide a Mavisca no lo están viendo pero está solo Mavisca en lateral izquierdo Laudrup deja para Michel el apoyo el apoyo en Quique Sánchez Martín Vázquez golpeó la pelota en Michael Schomberg benefició el rechace al Real Madrid Fernando Hierro retrasa para Bullo que deberá jugar con el pie lo hizo para Mavisca Mavisca para Luis Enrique minuto ya 45 en tiempo de descuento Fernando Hierro redondo tocando la pelota redondo otra vez para Hierro al corta el partido está acabado el encuentro está terminado Michel de momento no consulta su reloj el colegiado Luis Enrique Michel tiene a Butragueño a la derecha balón alto para Emilio Butragueño redondo Laudrup sigue Laudrup Michel buena jugada de Madrid Butragueño Laudrup puede ser gol es el gol del Madrid acaba de marcar Michael Laudrup sentencia el jugador la eliminatoria saltó el banquillo del Real Madrid minuto 46 Sodense 2 Real Madrid 3 el tanto de Michael Laudrup tocó con la pierna derecha al palo izquierdo del Arshock otra repetición una toma diferente del tanto del Real Madrid que puede acabar con victoria este partido remontó ese 1-0 del primer tiempo ahora está con 2-3 un partido interesante con goles el que les hemos ofrecido en Antena 3 Televisión sigue avanzando el cronómetro estamos en el 47 47 minutos 2-2 dos por encima del tiempo relamentado Laudrup buscaba Mitchell Laudrup final del partido Odense 2 los tantos de Schomberg y Hort Real Madrid 3 los goles de Zamorano Amavisca y Laudrup de Noruecho señores de la Dinamarca es todo saludos y muy buenas noches gracias